Ana Compean, directora del DIF estatal, informó que recibió 84 niños de la Gran Familia para trasladarlos a Morelia. Son 50 hombres y 34 mujeres los que partieron del albergue de la Gran Familia de Zamora a las 15.50 horas de este miércoles a bordo de 5 autobuses blancos propiedad del DIF. Los menores que fueron entregados por la PGR al gobierno estatal serán albergados a partir de hoy en la Casa Hogar Vivan los Niños, habilitada en el inmueble que anteriormente ocupaba el Centro Michoacano de Salud Mental en el municipio conurbado de Tarímbaro. Para Coasar TV, Sandra Saenz.